Ay, qué lindo Gracias chicos, de verdad Muchas gracias Juana por habernos conseguido tu tiempo Esta linda entrevista Ha sido muy sabrosa, muy rica, le ha pasado increíble Esta vez no nos ha cortado nada La batería no nos ha durado hasta el final Cuídate mucho Espero tenerte muy pronto aquí en Chimbote En mi casita, te estás invitada Ojalá, ojalá pronto Pronto termine, chicos, cuídense Ya saben, protégense, usen la mascarilla Además de decirles lo mismo Y sobre todo tomando las precauciones Lávesen las manos, recuerden, lávesen las manos, chicos Cuídense mucho Juana y ya les mandamos un fuerte abrazo Mi batería me está diciendo Que me queda 10% Y Emilio nos está mandando saludos de Piura Emilia, nosotros les mandamos un saludo Aquí desde Júpiter Y nuestra amiga Juana desde Venus Saludos a África, a Emilio Chao chicos, cuídense mucho Muchísimas gracias Chao Corina Bueno, cuídense Chao Chao